¿Qué es el Deportes y Turismo de la Nación? Los otros eran de 50, pero este es de 40.000 pesos no reintegrable, bajo una pura y exclusiva causa que tienen que hacer. Para recibirlo tienen que hacer toda la práctica sanitaria de lo que se refiere dentro del turismo para ellos. Lo deben hacer rápidamente, inscribirse a las mismas direcciones que nosotros le hemos dado anteriormente para poder hacerlo. No solo monotributista, prestadores de turismo, todo exactamente como era antes. Pero tenemos algo fundamental que Pino ahora en este momento se lo va a anunciar, que es lo que veníamos haciendo nosotros desde hace muchísimos años, todo lo que es los circuitos turísticos locales y zonales. A raíz de una serie de proyectos que nosotros hemos presentado, la provincia lo tomó, y a través de eso salen todo lo que va a ser turismo zonal dentro de la provincia de Santa Fe y de la Nación. Por eso Pino les va a explicar absolutamente todo como es el método, donde debe hacerse, que deben hacerse, porque hay 3 o 4 efectores que deben cumplirse. Bueno, Pino, los prestadores de turismo que quieran acceder a este beneficio, ¿cómo pueden hacer el trámite? Sí, los prestadores que quieran acceder al beneficio se tienen que inscribir en la página, como dijo Carlitos, de argentina.gob.ar, y hacer un curso sobre nociones de seguridad e higiene en el turismo, para las actividades de turismo, aquellos que resulten beneficiados. Por otro lado, quiero aprovechar la oportunidad para decir que ayer fue sancionada la ley en la Cámara de Diputados, que apoya el proyecto de ayuda al auxilio turístico. O sea, contó con los votos, y bueno, ya es ley, y por otro lado también se penaliza más todavía la pesca ilegal. Aprovechando esto, quiero comentar que nosotros ya desde antes venimos trabajando con la Dirección de Turismo a través de Carlos, con su gestión, en los recorridos internos. Esto ha hecho que la provincia haya abierto un workshop turístico virtual. Este workshop tiene como misión que las agencias de turismo empiecen a vender destinos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que presentándose cada ciudad o pueblo de la provincia, van a poder comercializar destinos internos por la pandemia, que no permite salir más allá de la frontera, de las fronteras territoriales limítrofes. ¿Qué pasa? Este viernes 4, a las 11 horas, está el primer workshop, que es el de Rosario, Descubrir Rosario. El nuestro estará aproximadamente para el 29 de septiembre, porque el 25 lo hacen aquellos ciudades o pueblos que tengan que ver con la tierra, y el 29 con el río. A nosotros nos toca en ese aspecto. ¿Qué significa esto? Que en la página de turismo de la provincia se van a subir los destinos ofreciéndose para la venta de las agencias también. Esto quiere decir que ayuda al desarrollo. Nosotros en ese sentido, como bien había dicho, venimos trabajando hace años con los circuitos locales. Tenemos tres circuitos, el circuito centro, el circuito talleres, y el circuito rural. Al que le agregamos un nuevo destino, que es el circuito San Urbano-Villa-Constitución, que llamamos el Camino del Riel, que tiene que ver con el primer ferrocarril que tuvo el sur de Santa Fe, San Urbano-Esmelincué. Así que en ese sentido, estamos ya cubiertos con las propuestas para desarrollar un turismo interno rico. Y por otro lado, los invito también, el lunes, recién ha llegado el comunicado, hay una capacitación sobre implementación de protocolos en el mismo workshop. O sea, para el primero, si tienen que inscribir en, porque es una conferencia, es teleconferencia por Google Meet, a workshopgsf.gmail.com y para el de capacitación de protocolos, es en calidadgsf.gmail.com. Es importante todo lo que están diciendo, porque esto sin duda potencia y mucho al turismo local y regional. Bueno, fíjate lo siguiente, es un trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo y lo estamos implementando. Incluso va a salir dentro de unos pocos días un libro donde están todos los circuitos, que es sumamente importante para que todo el mundo lo conozca. Ese trabajo fue mandado a la Nación y ese trabajo fue mandado a la provincia de Santa Fe y de ahí sale todo lo nuestro. O sea, que nosotros no hemos demorado, sino ya lo teníamos realmente hecho y ahora le estamos agregando otra serie de cosas. Para nosotros es una enorme alegría de que no hemos trabajado en vano, al contrario. Bueno, entonces los prestadores turísticos, como decían ustedes, que quieren acceder a este beneficio, tienen los días contados para hacer el trámite. Sí, la inscripción empezó el 31 de agosto, la información nos llega a nosotros anoche, a última hora, y hay tiempo hasta el 5 de agosto. Entonces les pido, por favor, si alguno tiene alguna duda o no entiende alguna de las cosas, dirigirse a la Dirección de Turismo y de ahí nosotros le quitaremos esa duda para que ellos hagan todos los trámites muy rápidamente. Gracias. 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 Gracias.